133 subsidios habitacionales correspondientes al Comité San Miguel recibieron su aprobación oficial por parte del MIMBU, lo que en términos prácticos significa que están listos para ingresar a una pronta etapa de construcción de las viviendas. La buena noticia se dio a conocer durante una reunión informativa que contó con la participación del alcalde de la comuna Héctor Barría y dirigentes de los Comités San Miguel y los Alerces, además del Ceremi de la Vivienda, Jorge Guevara, el jefe provincial del Servio, Marcelo Anuch y miembros del Consejo Municipal. El alcalde Héctor Barría señaló que este beneficio es un compromiso que asumió en su gestión gracias a un convenio suscrito por el Consejo Municipal con la empresa BD Carrat en el terreno La Colmena. Es verdad que los subsidios que postuló el Comité San Miguel fueron aprobados, son más de 130 subsidios, un compromiso que asumimos para nuestra gestión alcaldicia. En un convenio suscrito por el Consejo Municipal con la empresa BD Carrat en el terreno La Colmena. Estamos contentos, pero aún falta una segunda patita que esperamos que el Comité de los Alerces, ahora en el segundo llamado, que ya está a punto de finalizar, o a más tardar, en el tercer llamado, que también está proyectado para este 2020, puedan lograr los 140 subsidios que faltan. Así que, en definitiva, prácticamente casi 300 subsidios vamos a tener aprobados en esta comuna de Purranque, subsidios que no son papel, porque el terreno ya cuenta con las factibilidades técnicas para que la empresa BD Carrat, si Dios mediante, en esta temporada estival, noviembre-diciembre, empiece la construcción. Parrilla dijo estar contento porque estos subsidios beneficiarán a muchas familias, entre ellos adultos mayores, jóvenes y niños. Fue un proyecto, dijo, que costó porque se tuvo que volver a generar la confianza con los comités, luego de la estafa que fueron víctimas muchos vecinos de la comuna. Felicitaciones, en primer lugar, al Comité San Miguel, y estamos haciendo las gestiones para que, ojalá cuanto antes, también tengamos buenas noticias del Comité Los Alerces. Agradecer la tremenda entrega, generosidad y compromiso de su dirigente, la señora Ana González, quien ha liderado el Comité San Miguel, y esperemos, verdad, durante los próximos meses, tener buenas noticias a través de la dirigente de Yanira Soto. El compromiso de los comités, verdad, costó lograrlo, costó generar confianza. Nuestra comuna pasó por épocas muy malas, en términos, verdad, de estafa, de engaño. Nos comprometimos a sacar esto adelante y lo estamos cumpliendo en esta gestión. En definitiva, más de un centenar de familias inscritas en el proyecto habitacional del Comité San Miguel de Purranque podrán ver muy pronto materializado su hogar, gracias a la gestión municipal y a los recursos provenientes del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.